Música Serán sometidos a controles aleatorios de alcoholemia todos los conductores del transporte público de pasajeros que van a partir con destino a la ciudad de Cácupe. Los encargados de realizar estos controles serán los agentes de la Policía Municipal de Tránsito a partir del 1 de diciembre. Buscan con esto resguardar la seguridad de pasajeros y peregrinantes. 12, así mismo. ¿A qué se expone una persona que es demorado por el coste? Y eso pasa, hay un grado de alcohol, pasando del grado de alcohol pasa a cargo de la fiscalía. Eso tiene ya neta y exclusivamente le corresponde al Ministerio Público. Entre las principales disposiciones anunciadas está la liberación del horario de los ómnibus a partir de las 17 horas del sábado 6 de diciembre hasta las 12 horas del mediodía del martes 9 de diciembre. Los costos de los pasajes no sufrirán ninguna modificación, por lo que Asunción a Cácupe seguirá siendo 5.700 guaraníes y Asunción a Upacaray 3.800 guaraníes. Los controles ya no van a parar, pues se extenderán debido a la cercanía de las fechas festivas de Navidad y fin de año. Anuncian que los controles se intensificarán, manteniendo la tolerancia cero para quienes sean sorprendidos, conduciendo bajo los efectos del alcohol. Alcohol cero, alcohol cero para nosotros, alcohol cero todo este diciembre neta y exclusivamente. Con imágenes de Uy Sassy, informó Lorena Ponte para ABC Color.